En este video tutorial vamos a aprender a crear nuestros propios subconjuntos de materiales o procesos para identificarlos fácilmente en los proyectos de selección, así como a guardar nuestros registros preferidos como favoritos. Vamos a abrir la base de datos nivel 1 y ver cómo crear nuestros propios subconjuntos. Haz clic en gráfico seleccionar. En la primera parte, datos para la selección, abre el menú desplegable donde puedes encontrar, bajo personalizado, define tu propio subconjunto. Esto abre una ventana de subconjunto personalizado. Arriba podemos seleccionar qué tabla de datos usar. Mantendremos seleccionada la tabla universo materiales. Podemos cambiar el subconjunto inicial desde este menú desplegable. Esta lista dependerá de la base de datos seleccionada. Por defecto, está seleccionado el subconjunto todos los materiales. Si tenemos un proyecto de selección activo, podemos elegir entre los atributos de selección aquí. A continuación, se muestra un árbol de materiales y podemos seleccionar qué grupos de materiales o qué materiales queremos incluir en nuestro subconjunto personalizado. Podemos comenzar usando la selección predeterminada de todos los materiales o podemos deseleccionar todo y comenzar de cero. Ahora podemos empezar a seleccionar nuestros materiales. Haz clic en una carpeta para expandir el árbol y haz clic en la casilla para seleccionarla. Vamos a expandir los polímeros y elastómeros y seleccionarlos elastómeros. También abrimos los polímeros y seleccionamos los termoplásticos. La casilla marcada junto al astómeros muestra que se han seleccionado todos los registros que contiene. La carpeta de polímeros, sin embargo, tiene la casilla junto al nombre rellenada. Esto significa que solo algunos registros dentro de la carpeta están seleccionados. También podemos hacer clic en registros específicos para incluirlos o deseleccionarlos. Vamos a hacer clic en caucho de butilo para eliminarlo de nuestro subconjunto personalizado. Podemos ver que los resultados se han actualizado y ahora muestran nuestra lista personalizada de materiales. Si ahora creamos un gráfico o realizamos una selección, solo se utilizarán estos materiales. Si queremos guardar este subconjunto para usarlo en el futuro, podemos guardar el proyecto de selección a través del menú Archivo. Podemos compartir sus conjuntos personalizados compartiendo los archivos del proyecto. Veamos ahora cómo hacer que ciertos registros se destaquen como favoritos. Para hacer esto, simplemente haz clic derecho sobre el registro, por ejemplo ABS, y haz clic en Agregar favoritos. Podemos identificar fácilmente estos registros ya que aparece una estrella junto a su nombre. Añadimos también EVA, PET y Teflon. Yendo a gráfico seleccional, vamos a trazar un gráfico de densidad frente al precio de nuestro subconjunto personalizado. Podemos destacar nuestros materiales favoritos haciendo clic en el icono de resaltar los registros favoritos aquí. Podemos guardar estos favoritos dentro del archivo del proyecto o exportar la lista como un archivo que otros usuarios de CSU Pack puedan importar a sus proyectos. Para hacer esto, vamos a Herramientas, Favoritos e Importar o Exportar. Para terminar, vamos a crear un subconjunto que contenga solo nuestros materiales favoritos. Volvemos a Seleccionar D y nuevamente elegimos Define tu propio subconjunto, y desde el subconjunto inicial podemos seleccionar Favoritos y hacer clic en Aceptar. Ahora tus favoritos están definidos como subconjunto personalizado y el gráfico se actualiza mostrando solo estos favoritos. En los siguientes videotutoriales podrás ver cómo usar las diferentes herramientas y bases de datos disponibles en CSU Pack.